Quiero hablar de Yayo Sanlobatón. Recientemente, si no me recuerdo, en el día de ayer viernes, hice un recorrido por diferentes aduanas. Yayo Lobatón ha recuperado en aduanas alrededor de casi 5 millones de dólares en barcos de licor. Está realizando un trabajo único. De Yayo, no me sorprende, y sí Álvarez, no me sorprende de Yayo porque Yayo es un gerente, abogado. Y yo creo que aparte de su gran profesionalidad que muestra, a mí me impacta mucho mi amistad con Yayo de años, nieto de Zayda Lobatón, de esa humildad y esa característica que lo manifiesta día tras día. Sin lugar a dudas, Pachá, un académico, un docente, un hombre que se preparó, pero sobre todo un peñagomista, confeso, y un hombre de extrema confianza del presidente Luis Abinader. Resulta que el día pasado se presentó una confusión con unos periodistas y Eduardo Sanlobatón, director general de aduanas, inmediatamente se puso en contacto con ellos y con el Colegio Dominicano de Periodistas. De una manera muy humilde, muy decente, se apersonó el pasado viernes, ayer en la mañana, mejor dicho, a las instalaciones del Colegio Dominicano de Periodistas. Conversó de una manera muy entusiasta, muy sincera, muy efusiva, muy clara y transparente con la presidenta histórica de esa institución que agrupa a los periodistas de República Dominicana, la licenciada Mercedes Castillo. Definitivamente fue un encuentro y también el día pasado recorrió todas las aduanas fronterizas del país. Está haciendo un trabajo elocuente y sobre todo en menos de tres semanas incautar más de cinco millones de dólares, más de cien mil botellas de licores falsos, significa que él está concentrado en su trabajo. Desde aquí Eduardo Sanlobatón cuenta con nuestro endoso, como cañones espartanos, con ideas atelienses. Eduardo Sanlobatón, Yayo. Hay que hablar, Emilio. Ese micrófono es Ramón Álvarez.